Porque nuestro querido Fede Mayo ya es pa' brazo. ¡Bravo, Fede! Gracias, su princesa. Ya está en este mundo, al lado de su pareja, que son una hermosa familia. Están formando una nueva familia. Así que muchas felicidades para los tres, para toda la familia. Yo creo que de Uruguay ya están todos los integrantes acá en Veracruz, ¿verdad? Ay, sí, la verdad, muchísimas felicidades porque nos vimos muy contentos, muy enamorados. Y recibiendo un nuevo bebé, pues es una gran bendición, chicos. Sí, su princesita. Fede, muchas felicidades. Emocionado el papá. Ayer nació la nena, entonces escúchelo. Bonito martes. Mejor martes de mi vida. Qué bonito. Ay, qué fácil. Estamos también ya como familia. Y aparte a Fede Mayo, que lo amamos, lo adoramos, aquí es su casa. Así que, Fede, por favor, ven a presentarnos, ¿eh? La exclusiva, la exclusiva. Y también muchas gracias por compartirlo con nosotros. Claro, sobre todo eso. Es una...